Bienvenido, estás en tu casa, gracias por estar aquí. ¿Cuánto nos hiciste sufrir? Pues, este, poquito, lo que pasa es que tenía yo mucho trabajo y no había tenido tiempo, pero tratándose de ti y de un gran amigo de Andrés, felices de estar aquí. A ver, este, a ti no te gusta mucho la televisión, ¿verdad, Valentín? Las entrevistas en particular. Las entrevistas no, no me gustan mucho, me ponen muy nervioso. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Con tantos años de carrera, tantas películas. Bueno, es que yo soy bueno para actuar, pero para las entrevistas no hay, en las entrevistas no hay libreto. Es muy tímido. Es muy tímido. Vale, es un gran talento, escribe, dirige, produce, actúa. Pero efectivamente, las entrevistas, el estar ante lo inesperado de las cámaras no le gusta, nunca le ha gustado. Por eso esto significa tanto para nosotros, creo que para todo el equipo de él y ella, para nuestra productora asociada, Magdalena, que te ha perseguido por todo México. Hemos ido a Querétero, a Huastepec nos llevaste, siguiendo a este señor, tratando de conseguirlo para tenerlo aquí sentado. Pero ya lo tenemos. Trabaja mucho. Y vamos a aprovechar la hora, ¿no, Andrés? Claro que sí, trabaja mucho, vale. Ha trabajado toda su vida. Bueno, te iniciaste cuando tenías, bueno, era... Seis años. ¿Seis años de edad? A los seis años empecé a trabajar como actor infantil. ¿Y eso fue planeado o fue un accidente o ya quería salir en el cine? ¿Cómo era? Fue un poquito accidente. Yo pertenezco a una familia cinematográfica, empezando por Raúl de Andal, Charro Negro, Valentín Gascón y muchísima gente del cine. Y yo creo que era accidente porque de repente les hacía falta un niño travieso en una película. Y como yo era el que les quedaba más cerca, decían ese. Y yo creo que por eso me tocaba. ¿Y tuviste que actuar o si de veras eras un niño travieso? No, lo hacían natural, natural. Sigue siendo travieso, ¿eh? Sigue siendo travieso. A los niños travieso no se le ha quitado. Yo sé que hiciste, creo que, 16 películas más en lo que es la línea infantil. Inclusive alternaste con Cantinflas. Con Cantinflas tuve la suerte de trabajar, con Sara García, con muchos, con casi todos. ¿Cómo era trabajar de niño? ¿Sabías lo que estabas haciendo? ¿Era un trabajo llegar y aprenderte un libreto o era un juego? La verdad era muy divertido. Era muy divertido. Leía yo lo que tenía que hacer, pero era todo como jugando. Era todo interpretando un personaje, pero jugando. ¿Y era difícil de niño aprenderte los libretos? ¿Por qué? Pues no, era igual que la escuela, tenía yo que aprendérmelo y ya. Y hay una libertad siempre con los niños, siempre se les da un poquito de libertad de que puedan cambiar un poquito las frases para decirlas a su modo. ¿Tudaste alguna vez que ibas a seguir la carrera ya que empezaste tan jovencito? No, yo creo que desde que nací yo sabía que yo iba a ser un agente de cine. Si no, nada más de actor, de productor, de escritor. A mí el cine me gusta en todas sus facetas. En todas son importantes y en todas creo que lo importante es hacerlo bien. Bueno, esta entrevista exclusiva es para hablar de Valentín Trujillo, de su carrera, que todos bien la conocemos. Pero también queremos conocer el hombre detrás de la leyenda, detrás de la figura de cine que todos hemos visto en casa, en la pantalla grande. Queremos conocer íntimamente a Valentín Trujillo y vamos a una pequeña pausa, a regresar. Te vamos a poner así en el asiento caliente, que es una traducción del inglés. Y vamos a hablar de los amores de Valentín Trujillo. A regresar. Vamos a hablar de tu vida privada. Acabamos de ver un clip de una película con nadie menos que... Lucía Méndez. A ver, cuéntenos de Lucía Méndez. ¿Qué piensas al ver ese clip? Bueno, me trae muy bonitos recuerdos. Lucía es una gente maravillosa. Tuvimos un romance de más de tres años, en el que la pasamos muy bien. Yo la quiero mucho, la respeto mucho. La respeto mucho como actriz. Me da mucho gusto que haya triunfado, como está triunfando y que siga triunfando igual. Y fue una época muy bonita de mi vida. ¿Andaban de novios en esa película? Sí. Entonces, esas miraditas que se estaban dando en esa película eran de averas. Ya éramos novios, ya andábamos juntos. ¿Y cómo que iban rumbo al altar, pero como que no llegaron, verdad? No, desgraciadamente no se logró, no cuajó. Se escapó a tiempo. ¿Cuál de los dos? Él. A ver, Verónica Castro, ¿qué piensas al oír su nombre? Me trae muy bonitos recuerdos. Es una de las mujeres más dulces y más tiernas que he conocido. Es muy cariñosa. Tiene grandes sentimientos. Yo fui novio de ella muy niño. Desde muy niño nos conocimos cuando la época de las fotonovelas. Después hicimos el ausente juntos, una película, las fotos en telenovelas también trabajamos. Y lo que recuerdo de ella más que nada es eso, es una gran ternura, un gran cariño, una mujer muy dulce. ¿Y dónde hubo fuego? ¿Cenizas quedan o no? Pues quién sabe. Yo ahorita estoy soltero. Una olla llena de cenizas porque tiene muchas, el amigo Valentín. Pero después por ahí tengo entendido que un gran amigo tuyo, en un restaurante que el señor tenía aquí en México, te presentó a otra mujer muy especial. ¡Qué barbaridad! A ver, ¿tú le presentaste a la señora que fue su esposa? No, yo te voy a explicar cómo recuerdo yo qué fue. Ah, no, tu versión. A ver, ¿cómo lo recuerdas tú? Yo tenía un restaurante que estaba muy de moda. En aquella época iban muchos, iban las gente de la farándula, iban políticos, iban muchachas de sociedad. Y entonces estaba, yo hacía show ahí, era dueño del restaurante y del nightclub. Y fue, iba a Vale a visitarme y estaba yo en una mesa con cuatro o cinco muchachas. Y yo, bueno, hola Vale, ¿cómo estás? ¿Y qué sabe qué? Y venía solo. Le digo, siéntate aquí, te presento a mis amigas. Y entre esas amigas estaba la mamá de sus hijos, Patricia. Ahora que te lo platique, Vale, ¿cómo él lo vio? Efectivamente, así fue. Bueno, obviamente lo vio bien porque se casó y duró 20 años de matrimonio. Viví 20 años muy contento. Este, como todo sucede en la vida, pues todo tiene un principio, tiene un fin. Se terminó eso y empezó una nueva época. Se dice fácil, Valentín, 20 años. ¿Algún día te imaginaste que ibas a volver a ser soltero? No, definitivamente no. Yo me casé pensando en casarme por una sola vez en la vida. Desgraciadamente uno no decide las cosas, no funcionó. Pero sí funcionaron tres hijos divinos y preciosos que son mi vida, que siguen estando ahí. Y eso es lo más bonito. Y que son mi apoyo y mi cariño para todo. Bueno, ahora sí vamos a tocar lo más doloroso y sacarlo de allá porque quiero aclarar una vez para siempre. Acá en México ha sonado mucho una noticia que hubo otra boda en la vida de Valentín Trujillo, que se volvió a casar en Veracruz con una damita y bueno, hubo un gran escándalo a torno de eso. Y vamos a aclararlo una vez para siempre. ¿Te volviste a casar, Valentín? No. Mira, fue un malentendido. Fue una noticia que se dio mal dada. Yo nunca me casé, no me puedo casar porque no me he terminado de divorciar. Entonces, no me puedo casar. Yo pienso que fue un error, desgraciadamente. Esta, que es una gran mujer, que también la estimo muchísimo, declaró que nos habíamos casado y que yo la había engañado. Me da mucha tristeza que haya pasado eso. Pero ya se aclaró, ya ella misma ya declaró que no es cierto, que nunca la engañé y que nunca hubo tal boda. La iba a ver, afortunadamente ya no va a haber nada. Y este, es otro capítulo importante de mi vida y estoy listo para el que sigue. A ver, ¿listo para casarte otra vez? Yo sí, feliz. ¿Dispuesto? Yo pienso que el estado ideal del ser humano es vivir con una pareja. Piénsalo bien. Sí, mira quién te aconseja. Yo, Boris, yo he cometido el error muchas veces. Pero como que te ha gustado porque lo has seguido haciendo y haciendo. Eres como el conejito ese que sigue y sigue. Hoy estamos hablando de Valentín. Ay, no, pero ya que te metiste en la plática. Bueno, no, es que, mira, yo tengo una filosofía. Si las mujeres son felices con que yo me case con ellas, me caso. O el momento que no las vea contentas, me voy. Claro, para que pongan mala cara, no. A ver, Valentín. Si nos dedicamos a hablar de la vida matrimonial de nuestro conductor invitado. Sí, vamos con Vale. Yo casi no lo conozco. Tenemos una casa en Acapulco juntos. Si son amigos, son vecinos, son compañeros de cine, compañeros de parranda. Así es. De todo. Y en la casa de Acapulco le conozco todo. Todo, pues imagínate. De su patio pasaba el mío. Y de Dios mío, Andén. No, ¿se imaginan las pachangas de estos dos? ¿Se imaginan? ¿Sabes qué me hizo? ¿Qué te hizo? Este mendigo de Valentín. Me construyó, en la otra casa yo tenía dos casas, me construyó un cuarto para sirvientes encima y me tapó la vista del mar. Esa me la debes, ¿eh? Es que era para que le diera sombra porque le daba muy duro el sol. Esa me la debes. Sí, sí, sí. Bueno, por ahí más adelante yo tengo una sorpresa porque me puse a buscar en el baúl del cine mexicano y encontré un videoclip. Bueno, se los voy a mostrar al regresar de esta pequeña pausa. Regrese con nosotros. Esta es una propiedad privada. Ando buscando trabajo, patrona. Sigue tu camino, Fuereño. Aquí no hay trabajo para nadie. Si usted le hizo una promesa a alguien antes de morir y ahora siente que esa promesa está afectando su vida... ¡Ay, qué suerte la mía! Imagínense, muchachas, Andrés y Valentín juntos y yo aquí solita. Bueno, con mis amigas. Con tus secuaces. Las mujeres hacen banda siempre, siempre. Impresionante, pero si eso no vale. Bueno, estuvimos platicando en los comerciales y sabemos que tú conociste a la mujer que fue tu esposa por 20 años. La conociste en un restaurante que tenía Andrés en México, pero tú también nos platicaste que tú ya la habías visto por televisión. ¿Y qué pasó? Te voy a platicar porque se confundió. Yo la vi en un programa de Chabelo, de veras, en televisión. Y me llamó, me encantó, me llamó muchísimo la atención. Entonces empecé a localizarla hasta que pude hablar con ella por teléfono. Entonces la invité a cenar y me dijo que sí. Entonces la invité a ver el restaurante de Andrés. El problema es que yo no tenía dinero en ese momento para invitarla a cenar. Entonces le hablé a Andrés y le dije, oye, tengo una invitación en tu restaurante, pero no tengo dinero, o sea que me vas a tener que invitar tú. Entonces ya la llevé y Andrés me invitó y ya fue la primera vez que la vi en persona. Bueno, yo me puse a buscar en el baúl del cine mexicano y me encontré con un clip de una película y a ver si reconocen ustedes a estas dos figuras. A ver, adelante, señor director, con el clip especial que he preparado. Llevántate. Encontré un entierro. ¿Sí? ¿Y quién cuelde junto? Un entierro de dinero, monedas de oro. ¿Ah, sí? No me digas. ¡Montones! Yo también, tú también. ¿Eh? Aquí traigo el tesoro de Moctezumo. ¿Quieres verlo? Para que vean que en el IE nos pusimos a hacer tarea y eso es lo que encontramos. Vas a ver, güera, pero qué bonita película, ¿verdad? Divertidísimo. Nos divertimos mucho. ¿Y cómo fue trabajar juntos? Pues muy, muy divertido, muy divertido. Aparte la película se prestaba, era comedia. El director era medio difícil, era Gilberto Gascon. Entonces nos traía cortitos, no dejaba hacer nada. Tío de él, Gilberto. Buen director. Muy buen director. Pero muy preocupón de las películas y todo. Además era difícil porque era una comedia. Y bueno, la comedia siempre es difícil, ¿no? Ahora nosotros queremos conocer un poquito sobre Valentín el Hombre porque ya hemos hablado mucho de lo de la carrera, lo del cine y sabemos que hay tres personas sumamente especiales que tú vives para estas personas, que son sus hijos, tus hijos. Vamos a conocerlos ahora. Vamos a traer a Patricia Trujillo, a Rodrigo Trujillo y a Valentín Trujillo Jr. Adelante. Gracias por estar aquí. Yo creo que podemos decir con toda confianza, Andrés, que estas tres personas son la razón del ser de Valentín, vive por ustedes. Cuando le preguntamos a Valentín quién era su mejor amigo, no dudó en contestar mis hijos. Qué bonito, ¿eh? Felicidades. Lo sabemos, lo sabemos. A ver, ¿cómo es ser hija de Valentín, Pati? Pues es lo máximo. Para mí no hay nadie como mi papá. O sea, es tener a la máxima figura que existe en el mundo, pero la tienes todos los días en tu casa. Bueno, sabemos que estás soltero otra vez. ¿Eres una hija celosa? Celosísima. Sí. Cualquiera que se le acerque a ver de dónde vienes, asunto, trabajas, cuánto ganas. Cuánto ganas, sí, fíjate. El estado bancario primero es importante, ¿no? Claro. ¿Y con qué intenciones viene? Y no, 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 cómo nos dejan. Exactamente. A ver, Valentín, ¿cómo es, cómo, tú estás ahora como actor también y has trabajado con tu papá? Sí. ¿Cómo es trabajar con él? Bueno, para mí trabajar con mi papá, pues, es lo máximo, ¿no? Porque desde chiquito lo vengo viendo y me encanta cómo maneja sus tonos y de repente está aquí, de repente está acá. Entonces, estar con él es así como, o sea, mejor yo no hago nada y te veo a ver qué haces. ¿Sí me entiendes? O sea, es otra cosa. ¿Y cuándo te dirige como actor? ¿Es difícil seguirlo? Bueno, es muy difícil como director. Muy, muy difícil. Porque es, este, se enoja de todo y hazlo bien y te presiona y ya, órale, apúrale. Y tú así, bueno, déjame meto en situación, pero déjame tantito. No, tú ya lo tienes que hacer ahorita y se nos va el tiempo y esto y el otro. Entonces, sí es muy difícil como director. Soy muy exigente, me gusta que haga las cosas bien. A ver, y Rodrigo, tú siendo el menor, ¿tú vas a seguir los pasos de la familia, de la dinastía, del cine? Sí, bueno, a mí lo que me gusta más es cantante, pero sí, actuar me encanta mucho, aunque todos dicen, ay, ahora va a ser una filmación, sí, pero como yo desde chiquito siempre he estado en filmaciones, siempre veo ahí desde lo más normal, desde que nací viendo cámaras y luces y todo, entonces, se me hace muy, muy padre trabajar. ¿Y Valentín es un papá celoso? ¿Te celan los novios? ¿Les pide estados financieros también? Mira, cuando yo estaba chiquita, decía que se había comprado la casa de Acapulco, que porque el novio que yo tuviera, lo iba a amarrar en una piedra en la esquina de la casa. Órale, y para afuera. Sin preguntar ni el asunto. Yo por lo menos pregunto, ¿no?, de qué se trata, no, sin preguntar, para afuera. Sí, Tisela. Sí. ¿Y ahora qué tienes? ¿Tienes cuántos años? Veinte. Veinte años. ¿Y hay alguien galán en tu vida? No. ¿No? No. Ay, toda la familia Trujillo está soltera, entonces. Estamos solteros, ¿ves? Todos lloramos juntos. No, pero los demás estamos... A ver, a ver, aclarame eso, ¿tú tienes cuántos años? Yo tengo 17. ¿Y con compromiso? Pues no con compromiso, pero con novia. Con novia, ándale, ándale. ¿Y qué edad tiene ella? ¿Qué edad tiene tu novia? Dieciséis años. Dieciséis. ¿Y la hija de quién es? Porque aquí somos todos. No, no es del medio. ¿No es del medio? No, no es de la escuela. Te salvaste. Bueno, nosotros nos tenemos que ir a una pequeña pausa, pero más adelante tenemos muchas sorpresas para el señor Valentín. Ya regresamos. Dime una cosa. ¿Crees que a tu padre le hubiera gustado que empezaras tu vida en la venganza? ¿Para qué sigue por ahí? ¿Si duele? Si usted ha sido amante de un hombre casado y siente que quiere aconsejar a una esposa traicionada, llámenos. Buenas, buenas, buenas a Vale. Bueno, hablando de la familia que están aquí los niños que los vimos crecer, ¿verdad? Vale es un hombre eminentemente familiar. Su familia lo quiere mucho y él quiere mucho a su familia. Pero su familia no solo consta de los hijos, hay otras partes de su familia que siempre han estado unidos. Y esa, te voy a dejar que tú los traigas al escenario. Gracias, Andrés. Bueno, hemos tratado de reunir, como dijiste Andrés, la familia es inmensa y hemos tratado de reunir hoy día a todos, pero como siempre es imposible. Algunos están en el extranjero, tu hermano Gilberto Trujillo está esquiando en Denver, nos dejó solitos aquí para irse de vacaciones. Pero hemos traído otros invitados para sorprenderte. Que Gilberto está esquiando en Denver. Eso sí. Esa no se la cree, ni él. Sí, sí, le fue a esquiar. No a esquiar. Ahora sí. Ya, 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 me extrañaba. Síguele, síguele. Ese fue el pretexto. ¿Listo, Valentín, para más invitados de sorpresa? Porque con nosotros aquí tenemos a tus hermanas, tenemos a Yolanda y a Malú Trujillo. Adelante. Y bueno, y no podía faltar tu hermano Raúl Trujillo. Adelante, Raúl. Gracias a todos ustedes. Yo sé que ha sido una semana difícil. Recientemente falleció la abuelita de la familia. Entonces, les ofrecemos nuestro más sentido pésame. Y un agradecimiento de todo corazón que hayan podido estar aquí. ¿Quién falleció? La mamá de mi papá. La mamá de tu papá. No sabía yo. Y ahí había tu papá. Yo llegué hace tres días de fuera. Entonces, agradecemos. Es aún más especial que hayan podido tomar el tiempo en esta semana de estar aquí con nosotros. A ver, ¿cómo fue crecer con Valentín? Yo tengo entendido, especialmente las hermanas, que ustedes jugaban a las muñecas con Valentín. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Qué es amor? Por razón. Yo lo notaba medio rarón a veces. Ustedes tuvieron la culpa. Ustedes tuvieron la culpa. A ver, explíquenos eso. Mira, es que somos cinco hermanos, pero los tres más grandes somos Valentín, Yolis y yo. Entonces, somos dos contra uno. Entonces, cuando decíamos, ¿a qué vamos a jugar? Pues primero las muñecas, porque éramos dos. Y después los soldaditos. Pero al llegar a los soldaditos ya nos cansábamos y pues ya no jugábamos. Entonces, le tocaban las muñecas y ya. Además, si hemos de ser sinceras, nosotras somos mayores que Valentín, por supuesto. Entonces, sí, lo convencíamos de que siempre jugara primero lo que queríamos. ¿Tú no jugabas con las muñecas? No, yo no. Yo sé bastante más, chico. A mí ya no me tocó ese. Él le tocó ya conmigo. Y ya jugaba con los cochecitos. Y también nos enseñó a jugar con las muñecas. Ahora se está desquitando y ahora sí juega con las muñecas. A ver. Yo juego las de que caminan. Ah, ya veo. A ver, Raúl, ¿a ti te ha tocado trabajar con tu hermano? Como actor, ¿te ha dirigido? Sí, sí me ha dirigido. ¿Difícil? Sí, oí que hace rato se quejaba de mi tío. Yo creo que es igual lo peor. Es bastante exigente. A ver, aclaremos de una vez. ¿Cómo fue trabajar para él? ¿Te regañaba mucho? Mira, la primera película que hice con él... Sí me regañó demasiado más. Es uno de los recuerdos que tengo que estábamos filmando. Y no me salió una escena. Estaba toda el staff y toda la gente. Y dio un rapper-up de la película y dijo... Mañana seguimos trabajando hasta que mi hermano nos aprenda las cosas. Paramos la película y mañana seguimos trabajando. Y ya llegué a mi casa así. Ya no quería regresar a la película. Estás en abandonar la carrera. Pero al día siguiente regresó y lo hizo muy bien. ¿Es más difícil trabajar con familia, Valentín? No, yo soy igual de exigente con todo el mundo. Cuando trabajo me gusta que se hagan bien las cosas. A la familia le exige más. Mira, bastante. ¡Estamos ya, coño, te he visto! Y pregúntale a tu hijo, a ver, ¿tú qué crees? No, sí es más exigente. ¿Es más exigente? Yo lo he visto, ¿cómo no? Bueno, tiene más obligación de hacerlo bien. Cuando aquella empezó a usar minifarlas, ¿te acuerdas? Estás allá en Acapulco, que quería salir. Y ya, a Valentín se va a decir, es que mira la panza de abajo. ¿Y es celoso como hermano? Sí. Era celosísimo. Sí. Pero celosísimo. Íbamos a las fiestas cuando teníamos 13, 14, 15 años, cada quien. Y todos los amigos se lo jalaban a un rincón, se ponían a platicar con él para que mientras rápido, rápido, Maluyo, bailábamos uno o dos piezas escondidas porque no nos dejaba ni bailar. Pero ni bailar. ¿Así de celoso? Sí. De repente les tocaban galanes sangrones y les decía yo, vámonos. Y Valentín, ¿dejabas a tus hermanas salir con tus amigos así como Andrés? ¿Conmigo? No, nunca las dejaba. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Peligrosísimo. Yo soy a ti, Andrés. Ti, Andrés. Bueno, hemos hablado mucho de trabajar en familia. También tenemos un invitado muy especial, una persona con quien has trabajado muchísimo. Yo sé que tú lo quieres muchísimo. No sabes que él está aquí, pero hemos traído a tu tío, a Edgardo Gascon. Adelante, señor. Gracias, gracias. Señor Gascon, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hermano de la mamá de Valentín, ¿verdad? Sí. A ver, ¿cómo era trabajar con su sobrino? Era muy disciplinado, empezó a trabajar como hobby, como niño, que como un juego lo hacía. Trabajó en varias películas de nosotros, el gran pillo, suerte de Dios, tres tristes tigres, todos como niño. Y ya de niño, como de 11 años, hizo una película producida por mí que se llama La risa de la ciudad, en la que tiene una escena muy dramática, muy bonita, con Julio Alemán, que es cuando le dijimos, pues, ah, caray, tiene madera de actor, ya no es, ya no es el niño que juega al cine. Y de ahí para adelante, pues, ya se, inclusive se hizo un actor internacional, trabajó en la única película japonesa que se ha filmado en México, que se llama Llamada en México, trabajó Valentín. No me digas que hablas japonés. No, me doblaron, me doblaron. Sí, sabes, Sayonara. Pero ya la vi, en japonés se ve rarísimo. A ver, a ver, a ver, ¿y tú qué hablas en japonés, se lo imaginan? Hice una con, también con mis tíos, con Glenn Ford, con Sarah Stevens, del mal. El mal, luego se fue a España a hacer una película allá, o sea, se convirtió en un actor internacional. Bueno, nosotros tenemos que irnos a una pausa comercial, señor García, pero al regresar... Señorito. Señorito, perdón. ¿Ya sabe usted por qué? ¿Por qué? Mientras no tenga usted relaciones sexuales conmigo, soy señorito. Vámonos a comerciales, porque al regresar tenemos una tremenda sorpresa preparada para Valentín. Más que un simple peón. Pues sí, pero la patrona es ella, ¿verdad? Ah, sí. Voy a enseñarte a respetar y a no meterte en lo que no te importa. Pelean. Estos conocidos, pero hay un amigo en especial que tú no has visto en 10 años. Vamos a recibir a un viejísimo amigo tuyo, no por edad, pero por la fuerza de la amistad. Vamos a traer al señor Dean Morán, que no has visto en 10 años. Adelante. Gracias, Dean, por estar aquí con nosotros en nuestra versión de homenaje a Valentín. 10 años sin verse y grandes amigos. En una película que estaba haciendo en casa de mis papás, ahí fue la última vez que nos encontramos. Desde niños, toda su familia y nosotros hemos sido muy, muy, muy amigos. No jugaba con muñecas juntos, ¿no? Sí, pero ya grandes. De carne y hueso. Bueno, siguen las sorpresas. Y Andrés y yo nos pusimos a pensar qué es lo que más le gustaría ver a Valentín, ¿verdad? ¿Qué será lo que más te gustaría ver, Vale? Uncito de peluche. Eso lo sugirió Andrés, fíjate a Valentín, pero yo tuve otra idea. A ver, primero quiero recibir en el escenario al mariachi nuevo michoacano. Adelante. Es que un homenaje a una figura del cine mexicano no sería completa sin un buen mariachi. Pero ahora falta un buen cantante. Y este cantante que tenemos hoy día es alguien muy especial en tu vida. Viene luciendo un traje de charro que fue tuyo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a tu hijo Rodrigo. Gracias. 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 ¡Bravo!